RAPEANDO RAPEANDO que lo lucho, te lo voy a vivir en cara a la persona cual escucho, este niñito dice que puede bucear, en verdad mi hermano eres todo especial, dice que es profesional para bucear, porque de aquí se va sin respirar, no me voy sin respirar, tengo el tanque lleno, tengo el flow perro porque yo soy un moreno, el resto te te ha causado la depresión, vas a morir porque mi man tiene presión, estilo muy bueno brother, todo lo que yo he hecho, sabes que rapeando brother, yo aquí tengo el derecho, yo también tengo un tanque lleno, lo tenía en la pistola y ahora está en tu pecho, saber que en esto lo hago compa, vengo de cebado, me va a pegar siempre que lo traigo, soy blindado, en esto sabes que yo lo hago con actitud, para que hablar de pistolas si yo soy Clint Eastwood, bien bro, suena, ¡Besos, besos, besos! ¡Buraz en 3, 2, 1, se lo lleva el RB, pasa la final!